Yo creo que el Partido Popular ha tardado, ha tardado unos meses, pero al final se ha enterado de que los madrileños han decidido que los votos de Vox sean los decisivos en esta Cámara y en esta legislatura. Y además, señorías, hemos alcanzado un acuerdo. Este acuerdo para ustedes es una oportunidad, es una oportunidad para que nos puedan demostrar que no son el Partido Popular de Murcia, que no son el Partido Popular de Andalucía, que no son el Partido Popular de Ceuta y que no son el Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid. Todos ellos nos han traicionado. Esperamos mucho más de ustedes. Esperamos que este acuerdo lo cumplan y que sea el principio de otros acuerdos que vendrán a lo largo de la legislatura. Así lo esperamos y así lo deseamos. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz. Gracias.